hola hola mi gente bonita que tal como estáis bienvenidos un día más una semana más a mi canal de youtube yo soy alba lens por si no me conoces bienvenidísimo bienvenidísima a mi canal espero que te guste mucho mi contenido y si eres suscriptor habitual muchas gracias por darle al play a otro vídeo más señoras señores este es el primer vídeo de 2022 así que feliz año a todos mis suscriptores preciosos y a todos los que estáis viendo este vídeo espero que este 2022 esté lleno de sueños cumplidos de meta alcanzar y de propósitos alcanzados y nada espero que os guste el primer vídeo de hoy y que disfrutéis así que coge papel una tapilla o algo un refresquito y a disfrutar del vídeo en el vídeo de hoy mi gente os voy a enseñar mis regalitos vale ya lo sé estamos a que a 20 de enero 21 21 de enero a 21 de enero voy a enseñar mis regalos de papá noel y reyes porque porque para mí se han retrasado ya os explicaré por qué en el siguiente vídeo y nada espero que os guste todo lo que voy a enseñar así que allá vamos empezamos por papá noel vale tengo aquí atrás mi regalo de papá noel que es una chaqueta vale me la voy a poner para que veáis cómo me queda en instagram ya lo habéis visto porque los que me seguís siempre me hago una un vídeo de story con ella así que lo habéis visto mirad qué bonita bueno me voy a poner de pie mirad bueno se abrocha en la cremallera he tenido problemillas la verdad porque se queda a pillar pero bueno también está chulísima no me está pegada me está súper bien y ya se ha pillado la cremallera pero bueno tener los bolsillos aquí la cremallera aquí tiene un botón y nada esta es mi chaqueta nueva de papá noel y sakur que os dice hola bueno yo presento a la estrella del vídeo de hoy sakur yo no sé si la habéis conocido ya o no pero bueno lleva con nosotros un añito nos la trajimos el 31 de diciembre de 2020 y bueno y bueno seguimos con el vídeo como segundo regalo el viejito me trajo dinero vale que hice con ese dinero como no podía ser de otra forma me compré una entrada para un concierto y lo más mejor del mundo es que el concierto es de pablo alborán viene a granada el 22 y 23 de mayo yo voy el día 22 y en una fila estoy por si si alguien de granada va al concierto de pablo alborán escribidme que estoy en el sector de la fila 2 la butaca no me acuerdo pero bueno voy a intentar poner la entrada por aquí tachando cositas para que no se vea mucho y eso voy a ver a pablo alborán en segunda fila y empezamos con los regalos de reyes vale este año se han retrasado ya lo contaré en el siguiente vídeo así que está dependiente porque dentro de nada voy a deciros lo que ha pasado aunque yo creo que ya lo puede imaginar y nada lo recogí la semana pasada y aquí están conmigo bueno también me trajeron dinero vale en casa me trajeron dinero lógicamente y en la casa de mi abuela dejaron varias cositas que voy a enseñar ahora mismo primero lo tengo aquí vale lo voy a buscar aquí tenemos este bolsito negro que me viene muy bien porque sabéis que yo soy cofrade yo salgo mucho en las procesiones y en las procesiones sabéis que hay que salir de negro y de oscuro vale y yo siempre voy de negro con mi americana negra mi camisa blanca mis pantalones negros mis sabrina o mis botines y este bolso va de maravilla así que me va a venir muy bien bueno es de leptis vale y no voy a decir el precio porque no sé cuánto cuesta pero bueno no me importa me gusta muchísimo además es de los típicos que me gustan a mí mucho de que tienen dos bolsillos aquí pondré mi móvil y mi bonobús y aquí pues el monedero y mis cosas varias y mi mascarilla y todo así que este bolso me gusta muchísimo espero que a vosotros también me guste también dejo por parte de mi tía estas zapatillas tan cookie calentitas para ahora para el invierno vale que son del kiavi mirad que bonita que calentita y que cookies por favor o sea me muero eh tienen no son conejitos no sé si es un conejito o un perrito pero bueno es súper mono ya y es del número 39 que es mi número lógicamente vale y son súper calentitas después tenemos esta bufandita azul que bajo con mis ojos mirad es súper calentita además es muy da mucha calor la verdad pero bueno si me la pongo así con el frío que estoy haciendo estos días yo creo que está me saco el pelo por aquí mirad voy divina de la muerte mirad es que preciosa es de lana súper 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 calentita que estos días en granada está haciendo muchísimo frío y me va a venir me la voy a poner muchísimo ya habéis visto los regalos en casa de mi abuela y ahora en mi casa que ha caído pues a mi hermana dos fundas para el móvil a mi madre una funda para lentillas y una mascarilla no sé si para caro para el pelo no me acuerdo bien y a mi dinero vale el dinero viene muy bien la verdad para hacer me el regalo que me he hecho porque no puedo estar bueno aparte de loca porque estoy loca pero de remate porque con ese dinero me he comprado entradas para bueno tanto para conciertos como para shows de de humorista vale os la voy a poner por aquí y bueno me decís si conocéis alguno las entradas son para juana modeo que es humorista que no sé si la pepito en instagram y visto bueno visto no lo sé se parece tanto pero instagram en instagram muchísimo juana modeo que viene el 5 de febrero no de sí de febrero jose luis calero que tiene mucho arte y viene el día 19 de marzo venía el 22 de enero el sábado mañana pero no ha podido así que habrá que esperar un poquito más y lo tenemos aquí el 19 de marzo luego el concierto estrella porque es que no pueden ser más bonitos y vení en una fecha mejor que mi cumpleaños el 29 de abril vienen atacados iván feria y otro iván vale son iván al cuadrado los llamo yo y otro concierto es el de gonzalo hermida creo que era el 15 de marzo o el 12 de marzo bueno no me acuerdo pero por ahí anda la cosa y nada yo creo que a una persona como yo que soy fan a tope de mi ídolo y lo apoyo súper bien yo creo que es una buena opción y la mejor opción es regalarme música vale música música ya sea en forma de entrada para un concierto sea en forma de disco sea en forma de banda sonora yo que sé pero música siempre música y nada familia hasta aquí el vídeo de hoy gracias por haberle dado al play por haber visto el primer vídeo del año que espero que se vengan muchos vídeos más en cuaresma tengo pensada muchas ideas que espero poder hacerlas y nada gracias por darle al play otra vez gracias por suscribirte al canal si estás suscrito si no estás suscrito no sé qué estás esperando que es gratis y a mí me hacen muy feliz lo digo de verdad vale o sea es un simple botón es gratis y a mí me ayuda a crecer en el canal porque un suscriptor más es para mí hacerme feliz vale y animarme a seguir subiendo vídeos que me gusta mucho y enrollarme también me gusta mucho pues bueno eso es que hace parte y nada suscríbete si no estás suscrito dale manita arriba al vídeo si te ha gustado y no sé no sé qué más te fío que feliz domingo te fío nos vemos el siguiente vídeo nos vemos el próximo vídeo